¡Hola cocineritos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Marianela Cooking. Bueno, para el día de hoy les traigo una receta riquísima. Es un delicioso pan de ajo en versión saludable. Es una versión keto, bastante económica de las otras versiones que se conocen acá en YouTube. Así que espero que les guste un montón esta receta y sin más rodeos comencemos con el video. Hoy les traigo una receta buenísima. Es un pan de ajo keto. Ya saben que yo no sigo esta dieta keto, pero la verdad que este pan de ajo me gusta un montón. Porque me encanta el pan de ajo y la verdad que para no utilizar ningún tipo de harina este está ideal. Y bueno, también sirve para las personas que están llevando la dieta keto. Así que está buenísima esta receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer para hacer este pan keto, este pan de ajo keto o este pan de ajo saludable. Vamos a tener, yo acá tengo 170 gramos de queso. Este queso que yo estoy utilizando es el queso Mar del Plata. Lo que les aconsejo es utilizar quesos duros. O sea, no duros duros, pero que sean bastante duritos. Que no se deshagan fácilmente en el horno. También lo pueden hacer con muzarella. Yo también lo hice con queso cremoso. Me salió, la verdad que me salió bastante bien. Pero es como que se me explotó un poquito el queso porque se derritió un poco de más. Por eso les aconsejo que el queso sea bastante duro y no sea de esos que se derriten fácilmente. Porque si no se le va a empezar a explotar por todos lados y va a quedar igual, va a quedar sabroso igual. Pero por ahí si lo quieren presentar se le van a pegar un poquito. A eso me refiero. Vamos a colocarlo en un recipiente, en un bol. Todo el queso. Es súper fácil de hacer esta receta. Anímense porque la van a amar. La verdad que a mí me encanta ponerla en las picaditas cuando hacemos picaditas con mi familia. Así que está súper, súper, súper. Y está buenísimo porque además de que no lleva harina común, es súper alimento. Lo que vamos a incorporarle luego va a ser 85 gramos de harina de avena. Esta avena que yo tengo es la avena instantánea. Lo que hice fue triturar en la licuadora las hojuelas que me venían y me quedó la harina. Si ustedes quieren comprar la harina la pueden comprar y si no, si tienen en su casa las hojuelas la pueden triturar y queda la harina. Es lo mismo. También lo que les recomiendo, si tienen harina de almendra también la pueden hacer. Lo que pasa es que la harina de almendra es un poco más cara que la harina de avena. Así que yo la hago con harina de avena porque es más económica y queda sabrosa igual. Pero si ustedes tienen harina de almendra o si tienen la posibilidad de comprar harina de almendra, mucho mejor. La pueden comprar. Está buenísimo igual y obviamente. Le vamos a incorporar esta harina. Luego a esto le voy a agregar media cucharadita de polvo de hornear. A esto que le vamos a agregar dos cucharadas soperas como esta de queso crema. Más o menos en gramos serían unos 60 gramos. Bueno, ahora lo que le voy a agregar a este pan va a ser ajo picado. Esta es la estrella de este pan porque nos va a dar un sabor súper, súper rico. ¿Qué hice yo? Agarré un diente de ajo, lo partí por la mitad y la mitad la voy a poner en esta preparación. Y la otra mitad la voy a picar también y lo voy a poner en la salsita que va por arriba. Así que tiene bien, bien gusto a ajo. Nos va a quedar súper rico. Vamos a poner así todo el ajito picado. Y a esto le vamos a agregar, yo puse una cucharadita de provenzal. Pero si ustedes tienen perejil picado fresco, muchísimo mejor. Va a quedar mucho más sabroso, mucho más rico. Y si no tienen también pueden comprar el provenzal en las verdulerías o en los supermercados y le agregan una cucharadita, no hay problema. Vamos a ir empezando a mezclar este pan, todos estos ingredientes. Al principio basta como que nos va a costar un poco unificar todo esto. Y ustedes van a decir, Marien, ¿qué nos metiste? Pero van a ver que nos va a quedar súper esta preparación. Es súper fácil de hacer, van a ver que son unos minutitos nada más. Se cocina súper rápido y en dos minutos tienen un pan de ajo súper sabroso para comer. La verdad que me encanta este pan de ajo. Ya soy fan de este pan de ajo. Lo hice una vez que tenía muchísimas ganas de comer algo así rico y que sea como salado. Así que, bueno, lo hice en mi casa. Pero la primera vez que lo hice yo lo había hecho con queso, el que se derrite, el queso cremoso. Si bien me quedó súper delicioso, riquísimo, me había quedado como que el queso se me había explotado un poquito. Así que esta segunda vez quise innovar y, bueno, tenía un queso ahí, Mar del Plata, en mi heladera. Y dije, vamos a probar a ver cómo queda con este queso. Y ahí sí que fue la bomba de la bomba mundial. Que dije, qué bueno que me quedó este pan de ajo porque me quedó la textura que yo estaba buscando, el sabor delicioso y la verdad que me quedó espectacular. Así que, bueno, dije, lo tengo que compartir con mis cocineritos porque esto es una bomba y está buenísimo. Es saludable y encima es económico y es lo más. Así que, por eso decidí hacer este video porque yo tenía que compartir esta receta con ustedes porque esto hay que compartirlo porque está espectacular. Bueno, mientras yo mezclo todos estos ingredientes, las personas que no están suscriptas al canal, si se quieren suscribir, pueden hacerlo clickeando el botoncito rojo que dice suscribirse y también activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las recetas que subo todos los miércoles y domingos a las 5 de la tarde. Así que, bueno, mientras yo hago esto, ustedes se pueden ir suscribiendo al canal que hay recetas muy, muy copadas. ¿Qué nos falta a esto? ¿Para qué se nos una? Porque esto parece que no se nos va a unir nunca más en nuestra vida, ¿verdad? A esto nos falta el huevo, señores. Bueno, a esto le vamos a colocar un huevo. Y ahora sí, seguimos incorporando todo esto a la preparación. ¿Vieron qué fácil que es? Está buenísimo. Yo amo este pan de ajo. Mi familia también. Y eso que mi familia no es fan de la avena como yo, pero lo comen igual y les gusta igual. Así que anímense a hacerlo. Está buenísimo. Bueno, esto lo voy a reservar a un costado y voy a preparar la plaquita. Bueno, a quien no sabe lo que me pasó, me quedé sin papel manteca, me quedó solamente un pedacito, me quería morir. Pero bueno, como no pude ir a comprar porque es domingo y está todo cerrado, ¿qué dije? Dije, voy a poner un poquito de papel aluminio, que es casi lo mismo. Bueno, así nos humedecemos un poquito las manos y lo que vamos a hacer es traer toda la masa a la placa. Así nomás, ¿eh? No le pongan mucha onda porque no es necesario. Así nomás. Así, porque ahora lo vamos a arreglar, no se preocupen. Toda la masa la van a traer así. Y ahora lo que van a hacer, la van a ir achatando, dándole formita al pancito. La forma que ustedes quieran, ¿eh? Eso no es la regla a seguir. Ustedes lo hacen como quieren. O sea, alargado, redondo. A mí me sale siempre así, la verdad. No me sale muy estéticamente. Lo pueden hacer o con las manos, mojadas en agua o con la cuchara. Si ustedes quieren hacer un pan de ajo más grande porque son más personas que viven en sus casas o tienen gente, ahora no por la cuarentena, pero en algún momento los van a tener invitados, pueden duplicar las cantidades y hacen un pan de ajo más grande o hacen dos pan de ajo chiquitos y es lo mismo. Bien. Que me quede más o menos unificadamente grueso de todos los lados. Que no me quede más gordito de un lado y del otro más flaquito. Que más o menos me quede bien de todos lados y cuando ya vea que me quedó como a mí me gusta, ya lo llevo al horno. Le vamos a hacer unos pequeños tajitos, no muy profundos, para que cuando se cocine se vean los tajitos. Bueno, y ahora vamos a llevar este pan al horno, más o menos, yo lo pongo a 180 grados porque me gusta que se cocine despacito. Así que lo pongo a 180 grados por unos 20 minutos. Igual vayan vigilándolo, pero en 20 minutos va a estar lindo. Cuando ya esté bien doradito y sequito, ahí lo van a estar retirando. Así que me voy ya para el horno. Bueno, acá he sacado del horno nuestro pan de ajo. Miren lo que es esto. Lo que voy a hacer ahora, que está calentito, le voy a poner nuestra salsita por arriba y lo voy a dejar que se enfríe para poder desmoldarlo. Así calentito, para que tome más gustito, le vamos a poner todo esto por encima. Todo el ajito y el aceitito rico por encima. Y ahí lo dejamos que se enfríe bien para después de desmoldarlo, lo cortamos en las partes que hicimos los cortes, lo vamos cortando y nos queda súper, súper rico. No me digan que este pan de ajo no se les hace agua a la boca. Si estuvieran acá, no saben el aroma a ajito que es larga. No, no, es un espectáculo. Y bueno, cocineritos, esa fue la receta de hoy. Díganme qué les pareció este pan de ajo delicioso, rico, económico, saludable. Encima es keto. Lo más buenísimo que la gente que esté haciendo esta dieta keto lo puede comer porque es una receta keto. Así que está buenísimo por donde lo mires. Así que bueno, si les gustó este video, esta receta, ya saben, me dan muchas manitos para arriba, muchos likes. También lo comparten con todo el mundo para que más personas sepan hacer este pan buenísimo y delicioso y saludable. Los que no se suscribieron, suscríbanse ya a este canal que tengo un montón de recetas buenísimas y vendrán recetas más buenísimas aún. Así que suscríbanse que nos falta súper poquito para hacer los 50 mil. Así que bueno, suscríbanse, suscríbanse y suscríbanse. También suscríbanse a mi nuevo canal de vlogs. A las personas que les interesan los vlogs, como a mí, que me encanta, también tengo un nuevo canal de vlogs que lo voy a dejar por acá para que lo vayan a chusmear, para que se vayan a suscribir, que ahí es donde cuento mi vida junto a mi hijita, junto a mi perrito. Y bueno, me despido a ustedes, les mando un besote grande, nos vemos el próximo miércoles con más recetas saludables. ¡Los quiero! ¡Chao!